El alabanza ya por título, Dios nunca llega tarde, es una realidad muy hermosa. Nosotros en nuestra impaciencia muchas veces pensamos o que Dios se tarda, ¿verdad? O que siempre pensamos dos cosas, cuando nos fallan las cosas, pensamos dos cosas, o que Dios no está, o que está pero no hace nada. Pero lo cierto es que Dios siempre hace algo por nosotros. Y siempre lo hace en su tiempo, nunca llega tarde. Cuando te sientas sol y triste, recuerda siempre Cristo a tu lado está. Cuando te sientas confundido, la mal maestra y el teléfono verá. Él prometió ayudarte en los momentos duros. Él prometió llevarte en la mano al salmín. Y siempre en él y no desmayes, que en su tiempo te recompensarás. Entonces vas a ver su gloria, que en él confía, un día no entenderás. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Para aquel que le llaman. Dios siempre llega a tiempo, él vendrá en el momento, él espera y los habrá. Si Dios siempre llega a tiempo, él siempre llega a tiempo en tu necesidad. Él cree que aquel que en su voluntad confía, no se avergonzará. Dios siempre llega a tiempo, él expresa y los fallos. En ti tu santa voluntad, y solo así comprenderá, solo en su voluntad. En ti tu santa voluntad, y solo así comprenderá, solo en su voluntad. En ti tu santa voluntad, y solo así comprenderá, solo en su voluntad.